Puedo comenzar diciendo que desde muy pequeño supe que iba a ser artista. Siempre siento una emoción, una cosa adentro, chispas adentro, mariposas en el estómago o algo así. Y necesito sacarlas, necesito desocultarlas, necesito canalizarlas de alguna manera. Supongo que es la vida, nacer y morir y todo lo que hay en el medio. Y eso está lleno de misterios, de incertidumbres, de cosas que uno no puede comprender. Y creo que se trata de querer comprender eso. Para mí el arte es eso, querer comprender el mundo y la vida y el ser humano, obviamente.